hola mi gente bienvenido nuevamente a mi canal de youtube peter falcón tv recuerda suscribirte darle clic a la campanita y siempre dejar tu comentario después de terminar de ver todo el vídeo bueno mi gente hoy venimos con unas imágenes que ya se han hecho públicas que vamos a mostrar con mucho respeto a la familia santo de la familia de arcángel y jostín santos hermanos fallecidos de arcángel mostrar vídeos de la caravana de su sepelio también imágenes de su sepelio y un audio que arcángel le dedicó una especie de una pequeña canción que el cáncer le dedicó a su hermano así que vamos a ver y escuchar todo esto y también vamos a leer unos escritos que hizo arcángel así que nada sin más preámbulos comenzamos primero que nada vamos a mostrarle esta imagen del sepelio de jostín santo donde pueden ver un banner con su foto y arcángel en su historia dice que grande eres dios gracias dios porque fuiste tú quien se llevó mi hermanito gracias porque me lo prestaste por 21 años no te reclamo porque se fue temprano te agradezco por dejármelo 21 años gracias por otra enseñanza más gracias por el regalo y gracias gracias por que nadie nos los quitó gracias por que llevártelo tú gracias por mi hermanito me acercó a personas que quería pero mi ego no me permitía acercarme gracias porque yo siempre he querido mis amigos a pesar de cualquier diferencia simplemente mi amor es diferente en esta próxima imagen donde vemos la carta foreraria en honor a la memoria de jostin santos que dice naciste es un primero de abril del año 2000 convirtiéndote en el primer ángel enviado por dios nacido en la tierra un ser especial con la capacidad de hacer sonreír a cualquiera con su sonrisa un espíritu guardián único protector sensible y solidario único en su especie con un corazón puro lleno de amor y alegría no importa la situación ese eres tú ahora nuestro ángel guardián jostin santos en tu nombre y ese nombre estará plasmado en nuestros corazones hasta que se acabe el oxígeno el corazón se rompa y llueva para arriba esto no es una despedida sino un hasta luego honor lealtad y respeto acto seguido vemos en sus historias alcángel mostrando una caja de licor bucanan donde usualmente lo que van a ver en el en el próximo vídeo va a ser alcángel arramándolo en el suelo donde es algo que culturalmente se hace en puerto rico dedicado a los fallecidos pero antes vamos a escuchar el audio que arcángel le dedicó en forma de canción a su hermano y 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 bueno mi gente ahí vieron todas las imágenes todo es lo que tenemos hasta el momento le deseamos mucha fortaleza a la familia santos esto va a ser una pérdida que probablemente jamás se podrán recuperar así que nada recuerden suscribirse al canal deja tu comentario es bien importante que deje tu comentario lo que opinas de lo que sea de las imágenes del vídeo y nada mi gente esto fue todo vemos la próxima siempre ready nunca in ready check out y y y y y y y